el pasado 13 de marzo el parlamento europeo aprobó el reglamento de inteligencia artificial se trata de una norma pionera que busca conseguir una protección razonable de los ciudadanos ante la proliferación de sistemas inteligentes que forman ya parte de nuestro día a día en este podcast javier díaz jiménez compañero del equipo de comunicación en bbva y quien te habla reyes pariente charlamos con jesús lozano miembro del equipo de regulación digital de bbva acerca de todo lo relativo a esta norma ámbito de aplicación objetivos obligaciones generadas dependiendo del nivel de riesgo o entrada en vigor comenzamos bling los podcast de bbva hola javier qué tal encantada de tenerte de nuevo como compi aquí un placer estar aquí otra vez hoy tenemos aquí a jesús lozano encantada jesús qué tal encantado de estar aquí nos va a contar cosas de algo que todos estamos muy expectantes que es el reglamento de la inteligencia artificial que ya es nuestro día a día si te parece vamos a vamos a comenzar por poner un poquito en contexto el reglamento de inteligencia artificial ha sido aprobado recientemente no es así cuéntanos cuéntanos cómo ha sido el tema pues si el reglamento de inteligencia artificial fue aprobado el 13 de marzo hace unos días tan solo y este reglamento lo que busca es regular el impacto de la inteligencia artificial en los ciudadanos y a la vez fomentar su uso en europa este reglamento es pionero porque es la primera vez que un país en este caso una región genera una norma que esta aplicación para todo tipo de uso de esta tecnología en los países con esta nueva normativa jesús vamos a poder definir exactamente qué es la inteligencia artificial verdad una definición que ha costado que ha costado alcanzar pues finalmente la definición tiene en cuenta si el sistema cumple con una serie de criterios básicamente si está automatizado si tiene cierto nivel de autonomía si tiene capacidad de adaptación tras su despliegue si infiere predicciones genera contenidos recomendaciones o decisiones que pueden influir en el entorno físico virtual en el que opera el sistema tengo entendido que se trata del primer texto integral que regula la inteligencia artificial es así sí como había comentado antes esta norma es pionera desde el punto de vista de que en otros países como eeuu o china sí que se han tomado medidas que regulan aspectos determinados de la inteligencia artificial pero esta es la primera norma que regula de una forma integral y completa cualquier tipo de uso de la inteligencia artificial tenemos entonces ya la definición de inteligencia artificial tenemos también definido que abarca el reglamento ahora si os parece si te parece jesús vamos a centrarnos ahora en el en el contenido lo primero de todo qué objetivos tiene la normativa bueno pues el primero y fundamental es asegurar el desarrollo de una inteligencia artificial centrada en el ser humano y digna de confianza además lo que pretende es asegurar un alto grado de protección de los derechos fundamentales la salud y la seguridad de los ciudadanos europeos y además mejorar el funcionamiento del mercado interior de forma que aparezcan innovaciones relativas a esta tecnología esta normativa recoge obligaciones para los operadores de sistemas que utilizan inteligencia artificial verdad a qué tipo de obligaciones nos estamos refiriendo pues a ver hay cinco niveles de obligaciones según el nivel de riesgo del sistema por un lado están los sistemas de inteligencia artificial que se consideran como de riesgo inaceptable y que suponen o supondrían la amenaza directa a la seguridad pública la privacidad o los derechos fundamentales de los ciudadanos estos sistemas no se pueden usar en la unión europea están prohibidos salvo en situaciones muy excepcionales en casos muy concretos como sería la vigilancia biométrica remota en situaciones muy tasadas no la búsqueda de criminales y demás siempre sujetas a salvaguarda por parte de las autoridades judiciales por otro lado tendríamos los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo hay que decir que este tipo de sistemas de inteligencia artificial se pueden usar y desarrollar perfectamente en europa no está limitado su uso lo que sí es que al tener un impacto relevante sobre la seguridad la salud y los derechos fundamentales de los ciudadanos lo que se establecen son una serie de requisitos adicionales que deben cumplir estos sistemas antes de lanzarse al mercado y durante su funcionamiento en el mercado en el mercado este tipo de requisitos pues cubren aspectos relacionados con la gestión del riesgo la supervisión humana o el la trazabilidad de su funcionamiento además hay que hacer en algunos casos un análisis del impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos por ejemplo luego estarían los sistemas de inteligencia artificial de propósito general que estos sistemas se distinguen dos niveles los de los de impacto sistémico y los básicos por así decirlo en todos ellos lo que tienen que hacer es cumplir con una política de respeto de los derechos de autor de de la información que utilizan y por otro lado documentar su funcionamiento de tal manera que un posible usuario del sistema entienda cómo funciona y sea capaz de aplicarlo en sus propios en sus propios sistemas los de riesgo sistémico que serían aquellos que tienen mucha potencia y un gran nivel de usuarios de negocios usuarios realmente lo que además tendrán que cumplir es con algunos requisitos parecidos a los de los sistemas de alto riesgo como sería el hecho de que de que tengan sistemas de mitigación de riesgo monitoricen posibles incidentes y los comuniquen a las autoridades luego estarían los sistemas que tienen algún tipo de interacción con seres humanos y estos sistemas lo que están sometidos fundamentalmente si no forman parte de las otras categorías que también tendrían que cumplir con todo lo que hemos comentado ya anteriormente simplemente lo que tendrían que especificar es que se está tratando con un agente automatizado por un lado o que el contenido que están generando es artificial no procede de la realidad y el último grupo serían el resto de los sistemas que no están cubiertos por esta clasificación que serían sistemas sin riesgo inicialmente para los ciudadanos y por tanto se podrían desarrollar libremente sin tener que cumplir con ningún tipo de requisito adicional por entenderlo mejor y por simplificarlo para nuestros oyentes nos puedes dar ejemplos de cada uno de estos escalones de riesgo niveles de riesgo creo que lo denominabas tú por ejemplo respecto a lo que nosotros nos pudiera nos pudiera impactar el sector bancario pues a ver como como ejemplo de sistema de riesgo limitado sería pues cualquier tipo de chat bot que ofrecemos en o asistente virtual que ofrecemos en nuestros en nuestros sistemas en nuestras aplicaciones en este caso lo que está claro es que al cliente que explicarle que aquel que está teniendo su consulta no es un ser humano no es lo que hay detrás pero se puede usar perfectamente y se le puede asistir mediante este tipo de agentes en cuanto a alto riesgo en nuestro sector tendríamos todo tipo de usos que tengan relación con la gestión de recursos humanos que esto es general para cualquier tipo de empresa es decir si usas un sistema para contratar personal o para asignarle tareas debes cumplir estos requisitos adicionales o por ejemplo los sistemas que se usan para analizar la solvencia de un cliente para decidir si se le da un préstamo y ese préstamo va a poder ser devuelto o no va a poder ser devuelto y luego finalmente tendríamos sistemas de riesgo inaceptable que en nuestro caso fundamentalmente serían cualquier tipo de situación en la que desarrolláramos un sistema que aprovechando las vulnerabilidades de un cliente las usara para manipularlo y pues básicamente comercializarle venderle un producto que no sé que no fuera compatible con sus expectativas y con sus necesidades realmente según tengo entendido durante el proceso de elaboración de la norma ha habido cambios significativos en parte para responder a la inteligencia artificial generativa que es concretamente la inteligencia artificial generativa y cuéntanos un poco acerca de los cambios más relevantes pues a ver la inteligencia artificial generativa son todos aquellos sistemas que como su nombre indica generan no son capaces de generar contenido y demás de una manera masiva por así decirlo pero realmente la norma no sólo habla de inteligencia artificial generativa habla de sistemas de inteligencia artificial de propósito general los sistemas de inteligencia artificial de propósito general serían todos aquellos sistemas que han sido entrenados de tal forma que pueden servir a varios propósitos no no sólo a uno específico porque inicialmente la norma lo que preveía era sólo regular sistemas que se usan para determinados casos de uso que se consideraban del turismo como hemos comentado al surgir ese tipo de tecnología en los últimos meses y usarse masivamente lo que ha ocurrido es que las autoridades necesitan la necesidad de hacer una regulación en la que la regulación también se cubrirá este tipo de sistemas y por eso habla de sistema artificial de sistema de inteligencia artificial de propósito general y también habla de sistemas de modelos de inteligencia artificial fundacionales básicamente la idea es esta que son capaces de generar contenidos de tipos muy variados y no predeterminados por así decirlo aparte de esto ha habido bastantes cambios no el cambio otro de los cambios fundamentales ha sido la definición de inteligencia artificial que ya hemos cubierto que intentado ajustarse para que no cubriera usos muy muy sencillos muy básicos aunque fueran automatizados luego también en cuanto a los requisitos que debían cumplir esos sistemas ha habido pequeños ajustes en los requisitos y se ha introducido lo que ya hemos comentado también este análisis de impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos sólo en algunos casos básicamente los realizados por el sector público y por las propias entidades de crédito luego también se ha en contra prestación se ha añadido un nuevo procedimiento que lo que permite a los clientes es excluir de la aplicación de estos requisitos determinados sistemas que aunque están usados para casos de usos altos riesgos son accesorios vale como por ejemplo el análisis de la documentación en una solicitud de préstamo sería accesorio al proceso de análisis de la solvencia con lo cual podría excluirse el cumplimiento de estos requisitos y también se se han incorporado derechos para los clientes bueno para los ciudadanos realmente para exigir explicaciones del funcionamiento de los sistemas que en cierto modo ya estaba recogido en otras normas y por otro lado para poder hacer reclamaciones sobre sobre el mal funcionamiento de este tipo de sistemas hablabas de esos cambios y si no me equivoco también se ha visto incluso en la fecha de la aprobación de la normativa no porque inicialmente se hablaba de mediados de abril o inicios de abril semanas antes de las elecciones europeas pero finalmente se ha adelantado al 13 de marzo estos cambios de última hora afectan de alguna manera la fecha de cuando entrará en vigor la normativa pues bueno todavía no está claro no realmente el acuerdo político existe desde el 9 de diciembre pero por el proceso legislativo de la unión europea pues pues se ha ido retrasando su su ratificación entonces es cierto que se adelantó la última votación al 13 de marzo pero también es cierto que la traducción del texto incluso la finalización del texto todavía no está realizada con lo cual este periodo se alargará posiblemente hasta finales de abril y luego el momento de entrada en vigor dependerá de cuando se publique el texto en el diario oficial de la unión europea en estos momentos lo que se espera es que sea en torno a mayo en ese momento 20 días después el texto entra en vigor y esta aplicación en la unión europea como lo que hace es que hace un establecimiento de requisitos de la manera escalonada pues las primeras obligaciones entrarían en vigor seis meses después jesús vamos terminando ya consideras que el reglamento europeo de inteligencia artificial favorecerá el desarrollo de esta tecnología pues a ver el reglamento es cierto que es un hito regulatorio y supone en cierto modo una regulación de este tipo de sistemas pero también es cierto que muchos de los requisitos que incorpora tienen que ver con requisitos en el desarrollo habitual de los sistemas con lo cual tampoco son un cambio fundamental por eso desde nuestro punto de vista el gran impacto de la norma dependerá un poco de su aplicación de su supervisión y para esto es fundamental el rol que jugarán la oficina de la inteligencia artificial que se ha creado en la unión europea y el perfil que tenga cada una de las autoridades nacionales porque la supervisión del reglamento pese a ser europeo se va a ser se va a hacer a nivel nacional en este caso es fundamental que los que las autoridades asuman que esta es la primera vez que se regula la tecnología este tipo de tecnología de una forma tan amplia con lo cual es muy difícil acertar a la primera con lo cual tienen que tomar una aproximación flexible y ser capaces de reaccionar ante lo que vaya surgiendo en el mercado y por otro lado también es importante que para promover la competitividad de la unión europea las autoridades fomenten la coordinación internacional de las autoridades europeas con el resto de los países pues como este es un tema que está muy en boga cada país está tomando su propia aproximación y en la medida que las normas que se aprueben en otros países estén armonizadas con la nuestra nuestra capacidad de competir en este sector será mayor y la última por mi parte jesús tenemos aprobada la normativa hace poco que se abrió la oficina europea de inteligencia artificial en bruselas parece que se están dando importantes pasos pero nos estamos quedando atrás existe en españa alguna institución u organismo que vele por el buen uso de la tecnología bueno en este caso españa ha sido bastante pionera en diciembre del 2023 se anunció la creación de la agencia española de supervisión de la inteligencia artificial con lo cual españa ha sido uno de los primeros países de la unión europea que tiene una una agencia de este tipo este organismo se ubica en la coruña y su principal objetivo es proteger la integridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles que pudieran verse afectados por el mal uso de este tipo de sistemas como organismo de supervisión la agencia garantizará el buen uso de la tecnología eliminando en su caso reduciendo los diferentes riesgos que puedan estar vinculados con esta tecnología no sólo en lo que tiene que ver con con lo que ya está regulado en el reglamento sino con cualquier uso que se haga tanto por parte de empresas y por administraciones públicas y la puesta en marcha de esta oficina nacional permitirá situar a españa a la vanguardia de la unión europea que ya tendremos un interlocutor con esa oficina de inteligencia artificial que ya hemos comentado que se crea a nivel europeo pues jesús lozano muchísimas gracias por acompañarnos hoy en blink a hablar de algo que es tan importante en nuestro día a día ya que es la inteligencia artificial y su regulación muchas gracias muchas gracias gracias jesús javier nos vemos a la próxima no claro que sí muy bien quieras espero gracias reyes lo dejamos aquí por hoy si te ha gustado este capítulo te animamos a suscribirte y recomendar link en tu plataforma de podcast preferida en redes sociales y como no a tus amigos la semana que viene volvemos con más temas de actualidad relacionados con la economía el mundo digital y la sostenibilidad te esperamos y y y y